¡Suscríbete! ¡Ay! Gracias madre Buenas tardes ¿Qué venimos buscando? A doña María A ver si qué tal Si nos encontramos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal don? Don Armando Don Armando ¿Qué tal estás? Descogí el vino de maíz Ah bueno ¿Y doña María no está? Ahí se encuentra Buenas tardes Pasa adelante Muchas gracias Con permiso Con permiso don Armando Pasa adelante Un chavo Doña María Buenas tardes ¿Qué tal están? Pues aquí bien Ah vaya qué bueno Cómo está de grandota Ya la nena Gracias a Dios Sí Ella está chula ¿Qué tiene en la manita? ¿Qué tiene en la manita? Me lo está enseñando En su ganchita Tiene Ah qué chulo Ese gancho Chulo ese gancho Mi muñeca Pasa adelante Muchas gracias Con permiso Que fíjese que la vengo a visitar De parte de Dios Primero hay de una suscriptora Que se llama Que se llama Giavira Ay tiene catarro Mi mamá Ajá Vaya que la niña No se le ha enfermado Ay viera que sí Se me ha enfermado Se le enfermó Ay mi muchachita Se me enfermó Del alboroto Ah de lombricos Ajá Este incluso Muchos me dijeron Que la niña Que era ojía Tenía Por eso le levantaba El alboroto Entonces yo lo llevé A curar de ojía Venía aún Ya acá 15 días Acá 15 días ¿Qué? Del alboroto Ah Este Tuvo que Ve yo como haga Este Está con el doctor Joapára Todavía Mire Miramos Con él Viste A mí me dio pena Así como se me fue La hundria Ay sí Ya me imagino Que se pusieron Muy aflicios Vómitos Le dijo No Mejor Precuremos A la nene Le dijo Y hoy ve Gracias a Dios Solo la gripe Le está molestando Un poco Pero ya está Viendo el estómago Ya Gracias a Dios Ya está mejor Ya Y como está de linda Sí Sí Preciosa Está mi muchachita Ya tiene un añito Ya Ya verdad Ajá Ya quiere caminar Ya Ajá Eso me están diciendo Es de mamá La mamá No nos ha venido A visitar Y me dijo Cuando lo encontramos Mamá Hable la mamá O la nene Ella está grande No mi amor Porque la mamá Tiene mandalas Que hacerle No lo vamos a interrumpir Va a llegar un día Y Dios va a ver Va a llegar a la casa Pero gracias a Dios No tan leo mis palabras Acababa de decir a ella Ah sí Ay tan linda No la esperaba Que me venía Ajá Sí mire Hoy vengo Por la suscriptora Pues Yadira La señora Yadira Les envió Un poco de ropa Y juguetes A los niños Entonces Se lo voy a entregar Vale mamá Gracias Aquí Sí pues Para la vea No lo podemos echar Porque también Gotea Y ve Ah ya Sí pues Ya está bien Pijada la lámina Total Nos fue el herido Lo único que solucion Le dio Nosotros somos grandes Díganos los menta Bueno Lo echamos ahí Es como hay Hendiduras muy grandes Muy anchas Sí Muy Encima está la tabla Venga Que fría Entre todos Exacto Ajá Y por ello Lo tengo tapada Con corte Igual por la nena Aquí ve Lo tengo tapada Con una chamada Ah también Sí pues Sí Sí porque todo eso Es enferma Sí que fría Y la humedad Sí el agua Como bien Está bien húmedo Sí Sí pues Ajá Y la nena Más o menos Lo tiene que mantener En los brazos En los brazos Porque no la puede bajar No lo puede echar En el suelo Porque es muy helada Muy Sí pues Muy húmedo El agua no lo carga A veces Hay algo que hacer Porque el otro Va a estudiar Y no lo puede dejar Con el otro No lo puede Mejor en la espalda Sí Ajá Ahí sí Pues doña María Si me hace el gran favor De De Sacar esto Va pues doña María Ahí puede sacar usted La ropa Que es toda suya A ver a quién le queda Un suetercito Sí Está bien bonito Sí Es para la nena Sí para la nena Conforme va creciendo Le va quedando Ajá También Igual lo mismo Ajá Bien bonita está La bobagina Va a traer La medida Ajá Es también También para la nena Sí De la pepa Ajá Otro Suerte Ajá Casi solo de nena vino Solo Solo de nena Está muy bonita Sí En otro viaje Tal vez viene Para Yo digo yo Que le queda Al nene O no En la espaldita Pues Tállosela ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Ajá Ajá Sí pues Otro suéter Vienen Vienen blusitas De manga larga Y suéteres Sí bien bonita Ajá Tiene suerte Sí bastante Le viene a ella Sí Chulos Mire qué chulo Está bien bonita Ajá Otro Otro Está buen pal frío Sí Está bien bonito Ajá Calcetíncitos Calcetíncitos O calcetas Para la nena Ajá Otro par de calcetas Sí porque se parece que la mantiene solo con calcetas y zapatillo Ajá Ah ya ve ahí tiene bastantes para aquí Otro par Ajá Una sublusa Una sublusa para la mama Más calcetillas Ajá Ya está más grandecita para Cómo tiene que crecer mi muchachita Primero Dios Está bien bonita Ajá Ay qué chulo Mire Chulita Chulita Ajá Ajá Tan chula también ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí Es 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 Sí Sí ¿Cuál? Oiga Así ¿Qué más bonito Mítico? Vienen cabal para ella Y vienen más grandes Para conforme va creciendo Calcetíncitos Calcetíncitos Ajá Otro Azul Ajá Tan chulos Y bonito porque Póngale que A la edad de ella Se mojan mucho Sí Se mojan mucho ¿Verdad? Se botan Lo que toman Y todo esto Y tiene ahí para Sí Y como por lavarlos No se secan Luego por el agua Mucha llovedera Sí No se seca A veces no se seca Es para ella Estén amarradas Aspitas Sí Pues Ajá Como ella Cada rata Se bolina Digo yo Y cada rata Sí Pues ahí vienen Licras Para ella también Cuando crezca Un poquito ¿Cuál es? ¿Cuál? Mire No Mire Esa tan chula Que chula la nena Otra su suerte Ya navideño Sí Es fresquito Para estar aquí Sí Es su gorro Sombrerito Una su diadema Otra su calzón Ya ve que es solo de nena Bien Sí En otro viaje Que vengan para Baroncitos También ustedes Van a cachar ¿Ven papá? Está bien Bien cabal A su medida Vení Sí Ahí no hay más gente Pero bien Cabal Tantial Ahí Sí Porque Yo calculé Que allá Tiene el añito Sí Ajá Esos son los Sí Ahí vienen Juguetes Es para la nena Muy bonita Es para los dos varoncitos Uno para cada quien Para que jueguen ahí los dos Ahí están los dos varoncitos Bueno pues eso es todo lo que le envía la señora Yadira Entonces espero que le queden bien a la nena la ropa Y que los nenes disfruten de los juguetitos Y usted que le dice a la señora Yadira Pues yo le agradezco primero a Dios enseguida en su persona Me viene a dar una gran sorpresa Usted no sabe que el dolor que yo Causa De la luna que se ha ido Sí Sí Yo un dolor Tengo mi corazón Y yo con él Qué bonita Gracias a Dios Ajá Que ya no lo esperaba La felicidad que me pone Para bajar Que usted Quiere conmigo No tenga pena Muchísimas gracias Dios lo va a bendecir a él De una manera Dios le va a ayudar en su trabajo Que lo que yo quiero Que me siga apoyando con mi niña Que Dios lo va a bendecir Multiplicar Yo no lo puedo pagar Pero Dios Lo va a bendecir Muchas gracias Le agradezco a su persona Mamá Gen Porque no No le esperaba Que usted me venía A visitar más hoy Me siento contento Porque Lo que me viene a dejar más Muchas gracias Muy bien Doña María Yo también me siento feliz De haber podido llegar hasta acá Con ustedes Y que ustedes sean felices Con la nena Pues verdad Porque Como dice usted La otra niña Se les fue Pero Estaba más chiquitita Sí De ocho meses De ocho meses De ocho meses Se fue mi mamá Y yo por eso A ver No lo quiero dejar Solo Donde yo voy Ahí lo llevo Le digo con él Aunque no tengo Perraje En un pedazo De que lo llevo No quiero dejar No quiero dejar un momento No Es Dios Porque Le digo con él Miras la otra Que me pasó Estuviera conmigo Y tuviera mis dos Ya tuviera ¿Cuánto tiempo? Tres años Ya tuviera Tres años Ajá Pero Dios sabe Porque él Hace las cosas Mamita Y uno tiene que estar Conforme con lo que Dios nos manda ¿Verdad? Así es Porque solo él Tiene el derecho De darnos vida Y de quitárnosla También ¿Verdad? Sí Y por lo menos La niña La bebé Murió En En el poder De ustedes Sí No fue que se la llevaran Y que la Le hicieran daño Pues verdad Sino que fue Voluntad de Dios Sí Así es Entonces ahora Hay que cuidar mucho A la nena Y también a los dos nenes Sí Porque Porque Dios guarde ¿Verdad? Sí Así es mamá Muchas gracias Por todo Vaya mamita Que me vienen a apoyar Muchas gracias Quizás yo no lo puedo pagar Yo sé que Dios Le va a pagar Todo lo que han hecho Por mi vida Vaya mamita No tenga pena Para servirles Estamos Y yo no vengo A veces Porque no No hay nada Que traerles Pero cuando yo puedo Venir Cuando les mandan Algo Yo vengo Gracias mamá Miren mi amor Agállame Tu juguete Agállame Mamá Risa ¿Dónde se llama? Este Rosa Leticia Rosita No le dice No le dice ¿O sí le dice ¿O sí le dice Rosita? Rosita 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 chula Y eso está bonito Porque no se golpea Sí Sí ¿Vas a dormir? ¿Agará? Sí Abrácelo Es tu Una nena Sí Tan linda Rosita Sí Igual Tiene Sus peluches Sus peluches A comprar Ajá Y ya cuando se vayan A dormir Mi nena Como ya le salen Hablaban Mi nena Mi nena Dice Ay mi vida Y así se duerme Con su nena Y me dice Sacarle en su manito Ajá Sí Pero hay que esperar Que se duerma Con su muñeca Sí O su peluche Y de ahí Se le quita A él le gusta Igual Le compré Para que juegue Porque a mí Los demás jueguen Los carritos Y ahí quiere también Quiere jugar también Bien Sí Sí Es tuyo mamá Bueno pues Entonces yo ya cumplí Con verles Venido a entregar Lo que les mandaron Y ahora me voy Porque ya va a llover Otra vez Sí Así es mamá Siempre me agarra al lado Ajá Y como ya llovió Bastante El día de hoy Gracias a Dios No hubo mucha tempestad Y ves que tempestad Ay donde yo andaba Si había mucha tempestad Ay Dios mío Sí Pero gracias a Dios Se calmó Sí Se calmó un poco Pero Estoy escuchando Ay quiere llover Sí Ya quiere llover otra vez Sí Bueno pues mamita linda Aquí cerramos este video Invitando a todos los suscriptores Si están en posibilidades De poder ayudar a Doña María Con su familia Con eso de las láminas Que están demasiado Deterioradas Verdad Ya están muy Picadas Nosotros se lo vamos a agradecer Mucho Dios los va a bendecir De gran manera Porque como pueden ver Ella no No puede bajar a la nena Ahí Porque está demasiado Húmedo Entonces si estuviera en sus posibilidades Poderlos ayudar Nosotros se los vamos a agradecer De mil maneras Invitamos a todos los suscriptores Que sigan viendo los videos De los virus chispudos Que le den click a la campanita Y no se les olviden Los números de teléfono Para poder seguir ayudando A nuestra gente Que más nos necesita Son 4159-2705 Y también el 4602-4395 Hasta una próxima Adiós Doña María Adiós Rosita Yo como Rosita Se llama ella Doña Rosa Adiós Doña María Adiós Mami Adiós Adiós mi amor Por su jugueti Ajá Pero se quedó encantada Con su jugueti Muchachita Adiós papitos Adiós Feliz tarde Se cuidan Él no dice adiós En cambio Lo traje en su jugueti Ah Mira el nene grande Tan chulo Adiós papi Te cuidan mucho ¿Viste? Bueno pues Ahí nos vemos Doña María Se cuidan mucho Vaya Muchas gracias No Ahí La bolsa Ahí nos vemos